Atención a NACO, FM Center y Fiesta 106, presenta El consentido, Pedro Vallenilla Patrocinado por Mil Viñas, Liconería de Panas Y Liconería donde la otra se ha pegatote A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Escúchala, Pepe Soy un hombre muerto Por dentro Ya no siento amor Y ilusión Has puesto de menos en mis sentimientos y en mi corazón Soy un hombre muerto Por dentro Eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría Y que suerte la mía Enamorarme de ti Háblale Háblale Ramón He probado otros besos Intentando olvidarte Me he dormido en otros cuerpos Para nunca recordarte Pedro Vallenilla Yo no he podido olvidarte Ni con el paso del tiempo Yo no he podido borrarte Porque te llamo muy de dentro Yo no he podido olvidarte Por eso vengo y te ruego Para que vuelvas conmigo Para intentarlo de nuevo Yo no he podido olvidarte Porque tu amor fue el primero Y ese que no se repite Que el único y verdadero Yo no he podido olvidarte DJ Pedro ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? ¿Cómo ladrón a una noche? Me robaste el corazón Aunque todo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en tu alma Solo lleva El color de la traición Y esa eres tú Esa amante enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás No se hagan Ay, mi madre Mi madre Sale a pensar Cuando estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Oh, oh Pedro Fallevich Ya, ya, no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin verte Ven, dame una razón, que hay algo que no tiene solución, es otro día más sin verte Mil viñas, licorería de palas, y licorería donde la otra, llévatelo Sé que hay algo en ti, que me domina el pensamiento, una atracción algo especial, te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía, sé que tú sientes algo por mí, me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor, seremos solo tú y yo, dando vueltas por el mundo, como locos enamorados para siempre FMC, mi fiesta 106, te está presentando, Pedro Vallenilla Como tiene que ser Cuando llega la noche no quiero dormir, trato yo de tener la mente lejos de ti Amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más Amándote, respira de nuevo mi ser, se encienden mis noches hasta amanecer Amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más Amándote, amándote Amándote, respira de nuevo mi ser, se encienden mis noches hasta amanecer Amándote, amándote Es fácil detectar la indiferencia cuando se han compartido tantas cosas Es duro traicionar sin entenderlo, cambiar después de haber pecado Buscar que todo sea como ayer, lograr que en ti confíen como ayer Pensar en el perdón no es permitido, el alma se encuentra contaminada El sentimiento es grande y eso mismo detiene la esperanza y envenena No deja que te quieras como ayer, no puede ser todo como el ayer Busca la mejor manera de superarlo, en caer en el error, algo te enseña Nada será como ayer, nunca más volverá a ser Compréndelo, no tienes solución Meme Smith, tu página minitequera Ella, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos, ha dejado de vivir Ella, sé que adentro existe bella, y solamente con un beso podrá salir Pedro Vallenilla Como un agente secreto, cubriéndote con los deseos Nunca supiste entender, que esto fue más que sexo Porque tu alma perversa, la vida no supo tratar Porque tú tienes en la vida, distancia para engañar No quiero que mi alma se envenene, con el odio y el rencor Más quiero tener la fuerza, para causarte gran dolor Porque no debes seguir haciendo el papel de agente, burlando mis sentimientos Oh no, 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 con tu licencia vigente Cuando el amor se te acabe y no tengas más que inventar Entonces querrás buscar, amor para olvidar Y justo en ese momento, la vida te ha de pagar Dándome la licencia, para tu amor acabar No quiero que mi alma se envenene, con el odio y el rencor Más quiero tener la fuerza, para causarte gran dolor Porque no debes seguir haciendo el papel de agente, burlando mis sentimientos Oh no, 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 con tu licencia vigente Me burlas del amor, sonando de disimular Mostrándole a mi corazón, licencia para engañar Te burlas y como te gusta Pemeditado, bien calculado, no te importo Todo el amor que te tenía Y te burlaste de mí Se metió eso Mátame a tu vida, no me dejes ser Casualidad, causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Código secreto, se me intimidan En soledad, todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera por favor Es preciso que tu me des Si fuera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Pedro Vallenilla Está creándose una donde se para He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Centro de cociado dominio ¿Cómo puedes regresar? Como si nada Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía Dice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedo Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mi Uy Se te cayó la papa Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poder de escapar Bajo instinto animal Que este amor me dejó Sentí en el tu fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si yo no lo tengo a tu lado Perdóname No importa el lugar No importa el por qué Yo aún estaré aquí esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez Yo aún estaré aquí esperándote Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Una razón Para vivir Tú El hombre que yo amo en el planeta Tú El que me volvió loca en cada noche Tú Llenándome de amor hasta llegar el día Y solo tú A veces caprichoso como un niño Tú Mi loco de reno que no me cierra tú El único que puede iluminar mi vida Y siempre, siempre eres tú Somos la basurita en el ojo De aquellos que nos envidian Tú me pusiste a prueba Logrando que entendiera Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres un gran y también Comienzo Eres sol en la mañana Luna, llena y madrugada Eres toda la creación Yo soy tú Te beso Dale con todo No puedo más No puedo más No te quiero enterar Y a tu lado Y despertar Porque me sobra lo que Hice faltar Y estoy cansado de esperarte En soledad No puedo más Pedro Vallenilla Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi el dedo Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Que te voy a hacer Y ahora Sin nada Pero Que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí pensar Solo me queda a mí pensar Sí, mi amor Tienes primaveras Por eso te quiero Solo para oídos Es difícil Háblale 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 Háblale